¡Dios los cicleros! ¡Estamos ready! ¡Algo fuerte o más! Yo te voy a decir los precios y para qué configuración estaría recomendada esta fuente, ¿me entiendes? Ya, porque hay otro tema ya que son los profesionales que abren la fuente, revisan, ¿no? Yo te voy a decir para qué tarjeta de video podría ser, para qué fuente, para qué case, para qué progresador podría ser esta fuente, o esta fuente, o esta fuente, ¿ya? Eso te voy a recomendar yo. A ver, explica por favor de cada uno, empezamos por la KBR, por esta WGA. Ya, pero esta que es una fuente de 500W, BR-EGA 500W, certificación bronce, ¿ya hermano? Esta fuente de 500W estaría perfecto para una máquina, se puede decir, gama de entrada, una PC económica que le quieras poner una 1650, una 1660, 1.5 de onceava, ¿no? Por ahí, o una RAI 655-5600, que estaría perfecto. Y más adelante le pones una tarjeta máximo, máximo, la 1660Ti. Hasta ahí nomás, ajá, hasta ahí le puedo poner. P30-60, no, P30-60 mínimo, ya más adelante vas a ver la fuente. A ver, sigamos, sigamos. A ver, ¿cuánto te cuesta? A ver, ¿cuánto te cuesta, cuánto te vale esta fuente de 500W? Te cuesta, bronce, te cuesta 58 dólares. Tipo de cambio, 3.8. ¿Está certificado? Certificada, hermano. Certificación bronce. Ajá, KN95, ahí está. Continuamos, a ver, esta de acá, a ver, coméntame. Esta es una fuente de la marca Anten, modelo Atom, 650W, certificación bronce. Es una fuente que está saliendo mucho. Y esta fuentecita te cuesta 65 dólares, perfecto para armar una PC Gamer con una 3060, 1.5 de onceava o una RAISEN 5 5600G. La tarjeta más potente que le puedes poner es una 3060 TI. Claro, de ahí más, esta ya no pasa. De ahí ya te recomendaría una fuente de 700W Gold o una marca más reconocida como Cooler Master, EVGA, ¿no? Así, si puedes, si te alcanza el dinero, una Telmartec, hermano, una Telmartec. ¿Qué certificación tiene? Esta tiene certificación bronce, 80 plus bronce. Ok, continuamos, a ver. Ahora tengo otra fuente de poder, a ver. Esta es una fuente de 600W, certificación guay, que también fácilmente te soporta una 3060, ¿no? Una 3060 para abajo, 2060, 3050, 1660 TI, para abajo, para abajo, ¿ya? Está bien, esta te cuesta, ¿cuánto te cuesta en guay? Si en guay te cuesta 59 dólares. La fuente de poder es muy importante para la PC, eso depende de la fuente de vida, ¿cierto? Claro, pero hermano, es la fuente de poder, es como el corazón que bombea la energía necesaria a cada componente, ¿entiendes? A tu riñón, a tu cerebro, a todo. Riñón, riñón, voy a vender mi riñón. Claro, para que vendas tu riñón, para que tu tío te compre tu PC, ¿o qué pasa? ¿Y acá está? Mira, ¿qué otra cosa? Acá tenemos otra fuente, esta es más económica, ven, mira. Esta es como para tu, mira, ¿qué va acá? Esta es como para tu 1650 EVGA, más tu i3 de onceava, tu plaquita H510, 16 de RAM, así ya. Por una 1050 estaría bien esto acá, hasta una 1650 le puedes poner, ¿ya? Esta fuentecita. ¿No te aguantas? Sí, suficiente. Esta fuentecita te cuesta 46 dólares, ya. No te olvides que el tipo de cambio es 3.8 ahorita en la tienda, ya. Y ahora pasamos con la de aquí, la Supernova, ¿no, Piero? ¿Qué es Piero? ¿Qué estoy viendo TikTok ahorita? Acá está chambeando. Venga, hay el trabajo, está haciendo TikTok. ¿Qué tal, bro? Estando en la Supernova, esta es una fuente semi modular, no es completamente modular, pero tiene la certificación GOL de BGA. Ya, gente, acá estamos con Piero y le vamos a preguntar Perú-Paraguay, ¿quién va a ganar Piero? Bueno, yo pienso, he apostado por Perú con gol de Lapadula y gol de Yotun. ¿De Yotun? No, Piero, yo creo que va a meter gol Cueva. 2-0. Creo que gana 2-0. 2-0, ya. Y si no aciertas, ¿qué puedes sortear? Si es que no es cierto, ya, pues sorteamos una fuente, pues. Ya, si no aciertas, sorteas esta fuente que cuesta 119 dólares, gente, ¿ya? Ya, Piero, ¿esta fuente para qué computadora estaría perfecta? Para tu RTX 3060 Ti, 3070, 3070 Ti. ¿Para una 3090 estaría bien, Piero? Para una 3090 no me arriesgaría, prefería irme por una 850 a 1000 watts. Ya, ¿qué certificación? Gold está bien o podría ser una Platinum también. Y si quiero ser minero como mi tío, ¿qué pasa? Ah, para minería, sí, 1000 watts, pues, ¿no? 1000 watts. ¿En qué marca recomiendas? Para que puedas meterles estas marcas EVGA, MSI, pues, ya saben, hay marcas, todas tienen certificación, pero no todas dan la talla, ¿no? Ya, Piero, este, la fuente que, la mejor marca de fuente que recomiendes. Nosotros estamos trabajando con EVGA y la verdad que nos va muy bien, cero garantías, cero problemas. Ya. Todo está perfecto, así que estamos contentos con la marca. Toda la gente está preguntando de que todos te ven trabajando con esa laptop y muchos se quieren comprar esa laptop. ¿Le puedo decir qué componentes tiene esta laptop? Este es un i5. Esta laptop de acá, la de acá. Un i5 de sexta generación. ¿Sexta generación? Sexta generación. Tiene 8 GB de RAM y un disco sólido de 250. Y te trabaja perfecto, ¿no? Sí, está bien. ¿No es para juegos, para clases, sí? No, solamente para chamba, nomás. Para juegos, PC mejor. ¿Cuánto cuesta una laptop así o cuánto te ha costado en su momento? En su momento, como 2300, 2200. Pero ahora encuentras desde 2000 una máquina aceptable, una laptop. Esa es para uso, más que todo, de trabajo. Para todos los cicleros que quieren estudiar, ¿no? Claro. Para todos los cicleros de la vía real. Exactamente. Y tenemos acá la fuente de poder. Ya saben, ya saben que si no es cierta va a sortear esta fuente. Si no es cierta, si no es cierta. Si no es cierta. Si no es cierta va a sortear. Ya saben. Ya saben, chicos, ya saben. Y por favor no se olviden suscribirse al canal. Lo más importante, por favor. Y nada, puedes seguir. Puedes subir más videos de la fuente de poder. Porque, como les dije, siempre placas y tarjeta gráfica. Y acá estoy con Chitazo y con Piel Romero. No salen, vamos a subir esos canales. Voy a dejar aquí el canal de Chitazo y acá lo quiero. Ya saben, gente. Vamos a sortear una gallina. Una gallina y un pato. Una gallina y un pato. Un gato, también un gato. Y un gatito. ¡Miau, miau! ¡Ni-ni! 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 ¡Dios!